Bueno, las marchas ya vimos lo que fueron, multitudinarias. No sé si esto va a hacer cambiar una idea que tiene el gobierno de lo que quiere hacer, nos parece medio difícil. Pero marcharon también en muchos lugares los trabajadores de la salud. Y este es un tema que quiero tocar particularmente, porque se está tratando de desguazar la salud pública. Y sorapadamente, de a poco, se está buscando que la salud pública deje de ser salud pública. Estamos viendo que los hospitales no tienen insumos. Como no tienen insumos, la gente viene a atenderse a las guardias. Como no se lo puede atender, no se los anota en el libro. Entonces, después cuando se hace la estadística, se dice, los hospitales de capital atienden poca gente, hay que empezar a cerrar hospitales de capital. Por supuesto, se ponen muchísimas trabas a la gente que viene del interior del país. Y esto se está buscando particularmente para desguazar la salud pública. Porque la salud, lamentablemente, es un negocio en una política de Estado, como debería ser. Y también quiero hablar del tema de la salud de las personas mayores, dado que acá en Carta hay algunas pocas personas que pertenecen al grupo estadio de las personas mayores. Bueno, bueno, cuidado porque esto es un tema serio y grave que está ocurriendo. Hay una idea de privatizar el PAMI, seguro que hay una idea de privatizar el PAMI. Se está buscando no sacar los descuentos de los medicamentos, lo estamos viendo. En un momento dado se lo pidió a la Sociedad Argentina de Gerontología y Genética, que es la institución científica que trata estos temas, que opinara sobre los medicamentos que se habían sacado. La respuesta que le dimos fue que lo importante hubiera sido que los hubieran consultado antes o después. No obstante todo esto, hay algunos medicamentos de los que se sacaron, que están bien sacados porque no sirven. No está bien sacados, no sirven para nada, realmente como muchos medicamentos que tienen los laboratorios que no sirven para nada, que son placebo. Pero lo que sí nosotros aclaramos es que estos medicamentos que no sirven no deben ser sacados solamente del PAMI, sino que deben ser sacados de la venta en general. Porque la persona mayor que se acostumbra a un medicamento, cuando se lo saca con descuento, va y lo compra de su propio bolsillo y paga lo que tiene que pagar como un privado, y terminamos, en vez de beneficiándolo, perjudicándolo a esa persona que va y compra en forma privada un medicamento. Porque es muy difícil a una persona que hace años que viene tomando un medicamento determinado, que además muchos colegas, en forma estúpida, le dicen tómenlo por el resto de su vida, no sirven ni un medicamento que se muere. Entonces, la gente tiene muchas dificultades para después dejarlo y esto trae todo un complejo importante. Se está buscando entonces hacer lo que hacen algunos países, en esto comenzó Inglaterra hace ya muchos años, donde una persona por su obra social o su prepaga o por algún sistema de salud de tipo social, tiene la medicación y los estudios hasta los 65 años. Después de 65 a 75 se quitan algunos estudios y se quitan algunos descuentos de medicamentos. Después de los 75 a los 85 se quita otra parte, porque el criterio es que no justifica esa edad el gasto. Esto es así como le digo. Y después de los 85 a los 95 se les quita otra parte. Y después de los 95 le dan una estampita que a las 8 horas da a rezar y que no te ayudan. ¿No es cierto? Porque esta es la realidad de lo que vemos. Entonces, cuidado con esto porque se está tratando de desguazar las horas públicas. Se entiende a que la persona que en teoría no produce, entre comillas, porque muchachos la jubilación no es un regalo del Estado, es un salario diferido que la persona aportó durante todos los años de trabajo y que ahora está recogiendo una vez que se jubile. Entonces, esta gente se está tratando de como no produce, dejarla de lado y no va a ocurrir solo en el barrio. Esto va a ir a las obras sociales, a poco, y va a terminar también en las prepagas. Que tampoco van a hacer de acuerdo a algunos tipos de medicamentos. Esto es la programación así. Sabemos que esto es así y es absolutamente peligroso porque es un poco decir, bueno, no producís gastos, como es lógico, en toda parte del mundo las personas producen mayor uso de dinero. Nosotros no decimos gastos porque lo que se usa en salud es una inversión en un gasto. Entonces, el uso de dinero en las personas mayores es lógico que ocurra dado las patologías crónicas que aparecen, etcétera, etcétera. Abramos los ojos porque la gente mayor, alguna que no está jubilada, aún aquellas que tienen prepago, salvo aquellos que milita en algunas instituciones o en algunos grupos de militancia, no tienen un respaldo. Si alguien no lo defiende, ellos no tienen un respaldo atrás, como puede ser un obrero o como puede ser una persona de clase media que tiene un trabajo determinado. Entonces, estemos atentos porque me parece que vamos a tener que apoyar mucho a esta gente que va a quedarse sin estudio, que va a quedarse sin medicamento y que va a terminar con su vida por el simple hecho de que se produce un gasto, en tres comillas. Nada más. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.